El día de hoy se ha revelado Skipper y Toilet número 59, y como ya es de costumbre, hoy vamos a revelar todos los secretos que quizás no viste de este nuevo episodio. El titán Speakerman y el titán Cameraman unen fuerzas para eliminar a todos los Skipper y Toilet, creando un gran equipo que va a ser muy difícil de vencer. ¿Qué nos espera en este capítulo? Pues en este video lo vamos a descubrir. Todo esto y más aquí. Siéntate, ponte cómodo porque este video estará muy interesante. Te invito a que te suscribas en este momento porque sé que muchos no lo están, y les aseguro que no se van a arrepentir. Al igual, si ya estás suscrito, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de estos videos. Y bueno, ya que estás por ahí, deja tu poderoso like, que eso sirve mucho para apoyar este tipo de contenido. Y amigos, les quiero presentar un mapa que hice en Fortnite, inspirado en Skipper y Toilet. En pantalla estás viendo el código de la isla, y coméntame aquí abajito qué te parece este mapa que hemos hecho un amigo y yo. En el video pasado vimos como el titán Speakerman no tuvo piedad contra los Skipper y Toilet. Porque recordemos que este titán estuvo hackeado por muchísimos episodios. Y ahora lo único que quiere es vencerlos, cueste lo que cueste. Vimos el poder de este titán, la facilidad que tiene para limpiar la zona sin ayuda, y cómo eliminó a tantos Skipper y Helicópteros en cuestión de segundos. Pues bien, cuando parecía que este titán estaba completamente descontrolado y solo quería atacar en solitario, pues en el episodio número 59 pudimos ver la unión de estos titanes. Empezamos el episodio número 59 con algunos Cameraman derribados. De hecho, en el segundo número 1 podemos ver un Cameraman del lado izquierdo sentado en el suelo, triste y derrotado, al ver que su amigo fue completamente aniquilado, y que sabe que nadie los puede salvar. Porque recordemos que ellos aún no saben que el titán Spikerman ya fue liberado. De igual manera podemos ver al fondo como los Cameraman intentan aniquilar de alguna forma a los Skibidys. Del lado derecho tenemos un Cameraman intentando jalarle la palanca, pero el Skibidys se resiste un poco más. Hasta el fondo en la calle podemos ver un Skibidys persiguiendo a algunos Cameraman, que el único que les queda es correr. Y justo aquí, en esta toma, del lado izquierdo se encuentra Dafuk Boom. Y recordemos que él siempre está en los momentos más importantes de esta serie, analizando todo lo que pasa en batalla. Aquí hay un detalle muy curioso, y es que al parecer el creador puede teletransportarse donde quiera, cuando quiera. Más adelante les voy a platicar el por qué llegué a esta conclusión. Segundos después podemos ver como el Pop, Cameraman, ayuda a liberar a su compañero que está siendo derribado por un Skibidys Toilet, jalando de la palanca y eliminando rápidamente al Skibidys clásico, ya que este Skibidys cuenta con la cabeza que se vio por primera vez en Skibidys Toilet. El Cameraman le agradece, y el Pop cámara voltea a ver más al fondo porque algo se aproxima. Una gran explosión nos deja ver un nuevo Skibidys Toilet, un Skibidys que tiene dos misiles del lado izquierdo y dos misiles del lado derecho. De igual manera, un láser del lado izquierdo y un láser del lado derecho. Y por último, unas garras que no dudarán en utilizar para eliminar rápidamente a cualquier Cameraman. Y si esto no fuera poco, también cuenta con dos Skibidys helicópteros acompañándolo. Todo esto para atacar a unos pequeños Cameraman. Normal que al principio veamos a un Cameraman triste y derrotado, porque sabe que no hay nada más que hacer en este momento, solo esperar el destino final. Y cuando todo parecía perdido, cuando parecía que esta guerra estaba terminando en esta zona, los Titanes han llegado a salvar el día, llegando y derribando a los dos Skibidys helicópteros que acompañaban a este nuevo Skibidy. Y después vemos una de las escenas más épicas, el Titan Cameraman y el Titan Speakerman llegando al mismo tiempo a la zona de guerra. Al parecer el Titan Cameraman encendió muy fuerte sus propulsores para intentar alcanzar al Titan Speakerman, que recordemos que en el anterior episodio él fue el primero en irse de la batalla, y al Titan Cameraman se quedó un poco atrás. Aquí vemos la velocidad que tiene el propulsor del Titan Cameraman, que logró alcanzar a alta velocidad al Titan Speakerman, para que de esta manera lleguen juntos a la guerra. El Titan Speakerman lo primero que hace es llegar y quitarle el casco que cubre la cabeza del Skibidy Toilet, para que después le diera un gran golpe y desarmarle algunos misiles que tiene integrado. Y si esto no fuera poco, le pone su arma poderosa en la boca, y sin dudarlo, le disparó sin piedad. Sorpresivamente el Skibidy sobrevivió a este gran impacto, dejándole en shock por unos cuantos segundos, porque él sabe que el Titan Cameraman se iba a encargar de él, así que tenía tiempo suficiente para ir por el otro Skibidy que ya se estaba acercando, que como tal, este Skibidy no es helicóptero, es más como un avión, que tiene integrado 6 misiles por debajo y otros 2 misiles por arriba. De igual manera cuenta con un casco para cubrirle la cabeza, pero al Titan Speakerman le da igual todo eso, va directamente por él. Mientras todo esto pasa, el Titan Cameraman le arrebata todos los misiles que tenía este Skibidy Toilet, para después meterle todo a la boca, y termina arrojándolo para que los misiles hagan su trabajo, haciendo que este Skibidy Toilet quede en cenizas. El Pop Camera voltea a ver al Titan Speakerman, y se da cuenta que él ha ganado, y ahora utiliza el Toilet para regresar de forma épica a la tierra. Es la primera vez que los vemos juntos a estos Titanes, y hacen un gran equipo. Recordemos que trabajo en equipo es mejor. Está bien trabajar solo, pero siempre hace bien tener un compañero que lucha por las mismas razones que tú. El Titan Cameraman y el Titan Speakerman lo han entendido, quizás uno a uno puedan vencerlos, pero juntos son imparables. Y aquí podemos ver como la raza Cameraman y la raza Speakerman se han dado cuenta que el Titan Speakerman ha regresado, y todos se acercan tranquilamente a la zona, sabiendo que ya no los va a atacar, y que ahora están más a salvo que nunca. Es bonito volver a ver a esta raza Speakerman que hace muchísimo tiempo no habíamos visto. De fondo tenemos al mini gigante Speakerman, y por debajo a los pequeños Speakerman. Al principio pensé que eran Cameraman, pero al darme cuenta realmente pertenecen a la raza Speakerman, o en español a los hombre bocina. En el cielo podemos ver como poco a poco los helicópteros bocina se acercan a la zona, y en este mismo edificio hasta arriba vemos unos pequeños Speakerman bailando por la victoria, que de igual manera hace muchísimo tiempo no los veíamos bailar de esta forma tan eufórica. La raza Speakerman está feliz, está tranquila, y cada vez vemos como se van acercando más a esta zona, apreciando a su gran titán que ya está de vuelta a su bando. ¿Y recuerdan al Cameraman que al principio estaba tirado triste y derrotado? Pues al final se levantó con la cámara en alto, orgulloso de su gran equipo que no lo iban a dejar solo. En esta toma también podemos ver algunos Speakerman araña. Toda la familia Speakerman y Cameraman están a salvo, gracias a los titanes. Y finalizamos con una gran toma donde el titán, Cameraman y el titán Speakerman se dan la mano y están listos para la siguiente batalla. Mientras todo esto pasa podemos ver cámaras helicópteros listos para arreglar o modificar a todos los Cameraman que fueron derribados en esta batalla. ¡Joder! Esto sí es cine. Pero bueno, Len, una pregunta. ¿Dijiste que el creador Dafuk se podía teletransportar en segundos? ¿Por qué dices eso? Bueno, recordemos que en el episodio número 58, cuando el titán Speakerman se fue a la siguiente batalla y el titán Cameraman lo siguió, el último en irse de esta zona fue el creador. Pero en el episodio número 59, al comenzar, él ya se encontraba en este auto, antes de que los titanes llegaran. Así que sí, se puede teletransportar, pero si aún no me crees, no pasa nada. Como les comento, el creador Dafuk Boom se encuentra aquí. Y cuando el Popcámara va a ayudar a su compañero de este Skibit y Toilet, la toma se abre un poco más y nos podemos dar cuenta que el creador ya no se encuentra aquí. Desapareció en segundos. Y que de hecho, pensé que se había movido a otra zona para ver la batalla mejor, pero ya no lo logré encontrar. Y tú lo llegaste a ver en una toma posterior, por favor, coméntalo porque quiero que todo mundo sepamos dónde se encuentra. Por ahora, sabemos que la guerra está siendo dominada por los Cameraman y Speakerman. Y estoy muy emocionado de solo pensar cuál será la siguiente guerra, hacia dónde se dirigen, quién será el próximo Skibit a vencer. Todo esto lo veremos en el episodio número 60. Así que suscríbete para que no te pierdas ningún video explicando todos los secretos que quizás no llegaste a ver de Skibit y Toilet. Pero como siempre, déjame saber tú qué opinas. Aquí en la caja de comentarios, eres libre de poner lo que tú quieras. A los mejores comentarios y teorías, les daré corazón. Si te gustó este video, dale like, comparte este video con todos tus amigos, suscríbete si no lo estás. Mi nombre es Blanfreshon y nos vemos en el campo de batalla. ¡Gracias por ver el video!